Un compromiso muy grande, un compromiso presidencial que se cumple en los dos términos del presidente Enrique Peña Nieto por conducto de la Secretaría de Comunicaciones, el señor coordinador de hacer el puerto de altura y hacer la expansión del proyecto del puerto de Guaymas que sin duda alguna va a traer miles y miles de empleos. El compromiso del presidente Peña con el gobernador es que el puerto se convierta en una puerta de entrada y salida y no en un cuello de botella. Vamos a crecer la zona de contenedores, vamos a crecer la zona de manejo de granel mineral y vamos a crecer en general toda la operación portuaria para que la economía sienta en el puerto un descanso y no un problema. Conociendo en esto dos cosas fundamentales, el empuje que le está haciendo el gobernador Padrés a la parte de puertos, el compromiso que tiene el gobernador Padrés con el presidente Peña que permite que se alineen las cosas y que esto funcione y funcione cada vez mejor.